ejercicio número 6, veamos podemos darnos cuenta que a ambos lados del igual tenemos raíz cuadrada pero también en ambos casos todos sus elementos están bajo la raíz entonces lo único que podemos comenzar haciendo es eliminar ambas raíces cuadradas entonces para ello sé que debo elevar a ambos casos al cuadrado elevo acá y también elevo acá, ahora sí elimino la raíz con el cuadrado me va a quedar x más 3 y eso es igual a elimino también acá la raíz con el cuadrado y acá me queda 5x menos 1 ahora todos los términos que tienen variables los voy a dejar del lado izquierdo del igual y lo que son son los números del lado derecho aquí tengo esta x, solamente la transcribo pero acá tengo 5x que está sumando pues se vendría a restar eso es igual a, aquí tengo un menos 1 entonces menos 1 y este 3 que está sumando pues se vendría acá a restar y ahora resuelvo en cada parte aquí tengo un 1, 1 menos 5 es menos 4 entonces menos 4x eso es igual a, menos 1 menos 3 me resulta menos 4 ahora aquí entonces menos 4 está multiplicando pasaría a dividir y el signo se lo va a llevar me va a quedar entonces que x es igual a, menos 4 dividido entre menos 4 ahora sólo efectúo esta división me queda entonces que x es igual a, menos entre menos es más y 4 entre 4 es 1 entonces nuestra respuesta es 1 positivo y listo, aquí está resuelto el ejercicio la comprobación te queda aquí de tarea te puedes apoyar en el video de introducción donde te enseñe cómo se efectúa yo Gracias por ver el video.